Chicos, suscribiros por favor Y si queréis que os salude en el próximo vídeo Lo único que tenéis que hacer es seguirme Por Instagram, arrobaartamios Y también lo tenéis en la descripción Y te saludo en el siguiente vídeo Ah, sí, es verdad Y no saquearte durante todo el vídeo Ya que al final está lo más interesante ¿Cómo no me podía acordar? Para el primer life hack tenemos que irnos justamente a esta zona Que no tengo ni desbloqueada Pero parece una petrolera que está contaminando todo el mapa de Fortnite Fijaros lo que tiene ahí Está como mugriento el mar ya Chicos, no contaminéis por favor Tenemos que encontrar dos billones de los que explotan Y con esos dos billones nos podremos quedar en el aire Y matar a todos los enemigos que queramos por el mapa Vale, cogemos este arma Es que me da pena Es que, mira, te voy a matar ¿Te mueres o qué pasa, tío? Adiós amigo, te robo el helicóptero y me voy para allá Cojo esto Lo pongo aquí Cojo esto Salto aquí Y lo dejo caer Vale Y ahora se supone que ha funcionado Rompo eso de ahí Y nos quedamos aquí arriba Y de aquí, chicos Podemos hacer todo lo que queramos Que si dispararan enemigos Somos prácticamente invisibles en todo el mapa Así que, chicos Primer life hack funciona Al final, un life hack que Acabo de leer la descripción Y básicamente dice lo siguiente Entra a la isla Haz las siguientes cosas Y cuando te salgas de la isla En el Fortnite Aparecerá un regalo Con una skin legendaria Ojalá sea verdad Ojalá, chicos Por favor, por favor Y tengo aquí el codiguito de la isla Ajá, perfecto Y... Isla no encontrada Vale, chicos Ahí está Por fin Por fin lo encuentro Someone wonderful send you a gift Y aquí, como veis Pone yourself Que es básicamente tú mismo Iniciamos la isla Y por favor que funcione Funciona, por favor Funciona Cargando Perfecto Nos metemos a el life Vale, chicos Y damos a iniciar juego Y a ver lo que pasa 3, 2, 1 Ahí está, chicos Pedazo de regalo, ¿no? Está muy bien hecho A ver, ¿puedo flotar? Vale Uy, uy, uy ¿Qué he hecho? Vale, perfecto Y ahora mismo tengo que ver la descripción Y los pasos que tengo que hacer Paso 1 Tienes que ponerte encima de un foco Que está a la derecha del regalo A ver, ¿dónde está esto? Supongo que los focos son esto Ah, mira Creo que es esto Vale, vale Perfecto Estaba escondido, ¿eh? Paso 2 Haz una pintura en el suelo Que recubra el faro Y después baila cualquier baile Vale, pues vamos a hacerlo A ver, a ver ¿Dónde tengo yo las pinturas? Aquí está Vamos a dibujar Mimamente La del dinero No, es que tiene que cubrir el foco Tiene que cubrirlo A ver Ahí está, chicos Cubre el foco Perfecto Ahora me pongo aquí Y bailo cualquier baile El dramotito Paso 3 Tírate al agua Nos tiramos al agua En marcha de la moto Perfecto, chicos Ahora si nos volvemos a la lobby A abandonar el modo creativo Nos tienen que dar un regalo Por favor, mira Como si esto sea de verdad Eh... ¿Mi regalo? Sabía yo que esto no iba a funcionar Vamos, ni de coña Pero ni de coña Vale, chicos Creo que he encontrado El mejor TikTok de todos Vamos a poder crear Una skin personalizada nuestra Como la de TheGrefg Y se supone que es que Como que entramos A los archivos Del juego de Epic Game Además pone en TikTok Y lo tengo comprobado Pone Archive bla 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 Skin creator Que es el creador de skins Shop one day O sea Tienda en un día Esta skin que creemos Ahora mismo Va a salir justamente mañana Así que por favor Estaros atentos Con el código ARTA Y avisadme Y aquí podemos personalizar Nuestra skin Mi propia skin Vamos a empezar por la cabeza Yo quiero una skin Que tenga un poquito El pelo al aire ¿Vale? No quiero cascos como este Ni esto que básicamente Queda súper, súper, súper mal ¿Eh? A la mosca no la quiero Y al calvo tampoco ¡Calvo! La skin Galaxy está súper chula Pero es que tampoco Quiero una cara morada Ni una roja Ni una cara de esqueleto Parece Lolito Fernández Sin ofender ¿Eh? ¡Fua! Este, chicos Sí que me gusta Va con todo el flow ahí Con la capucha Súper, pero que súper chulo Estoy entre ese Y entre este Que la verdad es que Tiene un pelo muy Pero que muy Súper flow bacano La verdad es que No sé con quién quedarme Con este Chicos Y va a ser Este Nah, que es broma Obviamente Va a ser este, chicos ¿Vale? Aquí le damos a siguiente Y aquí podemos crear El body Que sería el cuerpo A ver esta chaquetita Madre mía Madre mía Fijaros en la chaquetita ¡Qué flow bacano Va a llevar mi personaje! Chío, todo elegante A ver la de Chío Tocani La de esqueleto Que la verdad es que Está muy, pero que muy chula O sea, imaginaros Tener una skin de este estilo ¿Está fuerte mi personaje? ¿O esta? O esta Fijaros en esta, eh Todo suadera Todo chill Pa' ligar Madre mía Este No, por favor Esto parece que se va a ir A un entierro Buah Este Surfero Mazado Locura Este no me gusta La verdad es que tampoco Este tampoco Pero están muy, muy, muy chulas Todos Este de policía Mola mazo O este, chicos Mola, eh Es que Tener la cabeza blanca Y el cuerpo negro Como que no va de moda Ahora mismo Ahora mismo estoy Entre esta Que le queda súper bien Con el peinado Y con la capuchita O entre esta Que también está súper chula Buah Es que no me puedo decidir Tío Chicos Finalmente me voy a quedar Con Este Que la verdad es que Está súper chulo Chicos Está bacano Está bacano Vamos a pasar con Las piernas Madre mía Que flow que tiene esta skin Porque fijaros El cinturón Y la cosita esta Aquí blanca Concuerda perfectamente Este no me gusta Este Esqueleto no quiero Ni morado Ni nada Este mola bastante Este Bueno también Están chulos Por ejemplo Fijaros Este Es rosita Que con cuelda Con cuelda Con cuelda Con la sudadera Buah Es que este chicos De la momia Me queda perfecto Como si fuera Un expeccionador De Egipto Esta no me gusta Esta es muy de trabajador Obrero Esta está súper chula Eh Le marca un poquito El pack Pero está chula Esta es de los antiguos griegos Buah El conjuntito El conjuntito Pero es que no quiero Hacer un conjunto Con esta Baina loca Bueno No está mal Este está muy elegante Este está chulo Pero es que Buah Este Este te lo encuentras por la calle Y es el típico millonario Millonario tío Millonario Me decido entre esta Y esta Y yo creo que voy a elegir esta Que de verdad Olala señor Olala Y por último tenemos aquí Los escudinis Y le ponemos aquí una capita Que Buah Las alitas eh Un ángel volador Las alas estas están súper chulas Olas de dragón Fijaros Que locura Las alas son lo que mejor quedan A este personaje Buah Fijaros en estas Son pequeñitas Pero La arañita Buah La arañita Tú Está súper guay Esto no se le ve Esto tampoco La capita Madre mía Pero creo que estas alas Con estas están súper Pero que súper chulas Chicos Me quedo con esto Una skin Pero que súper chula Lo cojo aquí Tepe skin Vale Perfecto Avisarme mañana por Instagram Que lo tenéis por aquí Si ha salido mi skin Al 99% Que no va a salir Vale chicos Este life hack Para mi va a ser El mejor Y el más gracioso Ya que vamos a trolear A un chaval Que conocí accidentalmente Y también le compré la cuenta Por 2000 euros Aunque ahora la tiene Porque la estamos compartiendo Y me ha devuelto 1000 euros Eh que pasa Franela Hola Hola que pasa Tío Eh que quieres Ah nada que te invitaba Porque quiero echarme un pvp contigo Que me pareciste Es muy bueno Y muy Muy chetado con tu cuenta Vale pues Vamos allá Ah por cierto Voy a dejar tu canal En la descripción Que después de que Hiciésemos el vídeo Me enteré que tenías un canal Así que su canal Está en la descripción Suscribíos y darle un poquito de apoyo Vale Franela Vamos a irnos aquí al creativo Y te voy a enseñar mi isla Que la he hecho yo Le vamos a reventar Chavales Vale Franela Sígueme Vamos aquí A esta isla Tío Vale Franela Tus cofres están Por ahí Sí Y mis cofres están Justamente aquí Vale voy a pillar Por aquí los cofres Vale chicos Me acabo de silenciar Arriba pone que estoy hablando Pero me acabo de silenciar Y Franela Es que no me escucha Entonces ahora mismo Voy a hacer el truco Y se va a quedar Super rayado Le voy a matar Las 5 veces Así Genial Voy a coger este cofre Tiene que dar las colchonetas Por favor Tiene que darme Colchonetas Vale aquí está Perfecto Colchonetas Y ahora lo único Que tengo que hacer Es lo siguiente Y lo único Que tenemos que hacer Es meternos justamente aquí Es que no me escucha Así Perfecto Y aquí justamente Mirad Es que no se nos ve Absolutamente nada Somos totalmente invisibles Fijaros chicos Aquí es que no se nos ve Es imposible Que nos vea así Así que voy a hacer así Me quito esto Y ya estaría A ver Yo creo que está en una Reversión o por aquí No sé si está o no No lo sé Franela Yo estoy bien escondidito Yo estoy un poco rayado Es que a ver Si hay aquí una colchoneta Es porque habrás saltado Y habrás ido para allá Es que espero que no estés Detrás de esa montaña Y yo solo digo eso ¿Qué? Espero que no estés Detrás de esa montaña Estás cieguísimo ¿Cómo voy a estar debajo del mapa? ¿Qué co? ¡No! ¡No! ¡Mi colchoneta! ¡Mi colchoneta! ¿Qué haces dentro de la colchoneta? Soy hacker Franela Soy hacker No lo sabías Mira Es que soy el rey de las colchonetas Me llamaban a mí Bro Que rata Tío Vaya rata No Tío es que no Yo así paso de jugar Tío Es que vaya rata De mierda Tío Y abandona el mundo Qué cabrón ¿Te ha gustado? El hack de la colchoneta No Tío Eres un tramposo Si juegas Juga bien Tío Pero si igualmente Te iba a ganar Anda Franela Tío Tengo que admitirlo Que después de comprar la cuenta Estuvimos un rato hablando Y dice que me enfada bastante rápido Pero este life hack Es que funciona 100% Vais a poder trolear a vuestros amigos Increíblemente Y que se cabren un montonazo Porque es que no os van ni a ver Así que chicos Espero que os sirva este life hack